Para el ingreso de pasajeros, Argentina exige un test PCR negativo, realizado en el día, por lo que las empresas debieron montar un laboratorio en el puerto de Colonia, donde son hisopados los pasajeros antes de viajar. La normativa argentina pide o 72 horas de PCR y un antígeno hecho en el día, como se hace en el puerto, por ejemplo, y para las terminales fluviales exige que esté hecho en el día porque no hay un laboratorio montado para hacer test de antígeno en el puerto de Buenos Aires. Si bien la Administración Nacional de Puertos no ha hecho un relevamiento de los pasajeros que se han movilizado desde que comenzó la operativa portuaria, el promedio en cada viaje oscila entre 150 y 200 pasajeros. Acá en Colonia el aforo que tiene el barco es de 300 personas y esa gente se divide entre la que se suben tres cruces, que también hacemos hisopados, y acá. Hasta el momento se han registrado solo cuatro casos positivos en Colonia Express que no pudieron viajar hacia Buenos Aires. Quienes viajan deben estar cuatro horas y media antes. Hace mucho que no podíamos, 18 meses casi sin poder venir, nosotros tenemos propiedad acá y nada, la decisión es que nada, es fácil porque hay que hacerlo, es mucho tiempo, ¿no? ¿Y en solo o con toda la familia? Con toda la familia, sí. Pudimos cruzar todos. A mí me costó mucho porque intenté salir por el evento de vuelta, entré por el evento y me tenían todos los puentes cerrados, así que tengo que volver a Montevideo. ¿Vale la pena el esfuerzo igual? Sí, sí vale la pena, sí vale la pena. Intento volver más adelante, más tranquilo. ¿Vacaciones, por ejemplo? Vacaciones, sí, yo ya estoy jubilado, ya estoy para vacacionar más que nada. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.